Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar de la parte de enfermedades del pericardio hoy, que de forma evolutiva son en realidad cuatro diagnósticos que pueden ocurrir, la pericarditis aguda, esa pericarditis aguda puede evolucionar a derrame pericárico, el derrame pericárico puede evolucionar a un taponamiento cardíaco, y en algunos casos pericarditis pueden calcificarse de forma crónica y generar lo que se llama una pericarditis constrictiva, que es algo extremadamente raro, en realidad yo en la práctica médica aún no vi ningún caso de pericarditis constrictiva. Bueno, la pericarditis aguda, como dice su nombre, es una inflamación del pericardio de forma aguda, y se puede presentar con o sin perrame pericárico. Más del 80% son idiopáticos. No se sabe la causa, pero siempre están ahí por medio como principales causales los virus, ¿verdad? Después de un cuadro de día y área superior, sobre todo, solemos ver casos de pericarditis, ¿verdad? Gripe, hoy en día coronavirus, o cualquier otro tipo de virus respiratorios, ecovirus, coxáquia, pueden producir pericarditis. En general es un cuadro de evolución favorable, autolimitado, mucho más frecuente en personas jóvenes, sanas, y muchas veces puede pasar desapercibido, ¿verdad? Puede venir un paciente con cuadro virósico, respiratorio, con dolor precorial, y que se dé con AINES, con cualquier antiripal que tenga un AINES, sobre todo el paracetamol, suele ceder, mejorar, en pocos días, ¿verdad? Muchas veces no hacemos diagnóstico, pero igual la evolución es buena, es autolimitada, ¿verdad? Bueno, hay que descartar siempre, como probables causas, también la tuberculosis. En ese caso hay que buscar unidad diagnóstica y clínica, ¿verdad? Si tenemos una sospecha de pericarditis por tuberculosis, vamos a tener, obviamente, también una radiografía de tórax pulmonar alterada. Podemos... 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 infrecuente, raro, ¿verdad? Es cuando se calcifica el precario de forma crónica y va a generar eso un apretón del corazón, ¿verdad? O sea, hace una constricción del corazón y produce una disfunción cito-diastólica, ¿verdad? Y va generando insuficiencia cardíaca. Bueno, el cuadro clínico de una precaritis es dolor precordial, que irrea trapecio, un dolor inflamatorio, ¿verdad? Tipo puntada. A veces se suele acompañar pleuritis también. Fiebre, a la ocultación podemos encontrar roces pericárdicos. Dos tercios de los casos de pericárditis puede producir un derrame leve que, en el caso que sea un cuadro viral agudo autolimitado se resuelve solo. Y en los casos crónicos, obviamente hay que buscar la causa del diagnóstico, si es tuberculosis, neoplasia o enfermedades reumatológicas autoinmunes, ¿verdad? Bueno, el olor mejora con inclinación hacia adelante y se saceran recubitos supinos. Esa es la famosa posición entre área mametana o genupectural de semiología que solemos que vimos el año pasado, ¿verdad? Bueno, lo interesante está en el en los hallazgos del choqueograma. Para todo paciente con esta clínica hay que hacer el choqueograma y ver si tiene cambios compatibles con pericárditis. Bueno, se ve elevación del segmento ST siempre mirando desde el punto J y es difuso la elevación del segmento ST. Saquen todas las derivaciones excepto A, B, R y B, 1. Después vamos a ver B, 2, B, 3, B, 4, B, 5, B, 6, A, B, L, D, 2, D, 3, D, 1. Vamos a ver entonces una elevación del segmento ST difuso de concavidad superior o muerta de una depresión dentro de los PR y puede haber ondas T negativas luego de normalizarse el segmento ST. Bueno, esta es la imagen entonces del supra nivel del segmento ST y aquí tenemos la depresión del segmento PR, ¿verdad? El segmento PR entonces hay una depresión hacia abajo ahí como indica la flecha. Bueno, en la evolución natural el supra nivel va a empezar a descender y luego una vez que llega a la línea de base ahí empieza a formarse la onda T negativa por pericárditis. En el caso que es por coronario agudo tenemos el supra y antes que baja la línea de base ya se va formando la onda T negativa. Esa es una diferencia con el electro de un paciente con cariopatía isquémica. Entonces, vuelvo a repetir en la pericárditis el supra nivel desciende a la línea de base y después aparece la onda T negativa. En el infarto hay supra nivel y a la par ya se va formando también la onda T negativa y después recién el supra nivel vuelve a la línea de base, ¿verdad? A la línea isoeléctrica. Aquí tenemos por el electro ya Sí, acá vemos que la onda T es positiva tenemos el supra pero la T es positiva entonces hay un supra de nivel de cemento Ct en todas las variaciones excepto A, B, R y B, 1. Bueno, en su evolución el supra nivel va a descender a la línea de base o línea isoeléctrica con el tiempo y luego se forma la onda T negativa es en el caso de pericárditis En el caso del infarto hay un supra nivel de cemento Ct y antes de que descienda el supra nivel de cemento Ct ya se forma la onda T negativa Esa es una diferencia entonces en cuanto a los cambios dinámicos del electro en cuanto a la evolución ¿verdad? Entonces es lo que dice ahí ondas T negativas luego de normalizarse del segmento Ct luego que el segmento Ct vuelva al estado normal a la línea de base o la línea isoeléctrica ¿verdad? Entonces estos tres cambios hay que tener en cuenta hay que anotar Entonces elevación del segmento Ct difuso de concavidad superior como se ve en la imagen excepto ABR y B1 de presión del interior de la OPR y ondas T negativas luego de normalizarse el segmento Ct Bueno entonces aquí se ve un electro donde efectivamente en B1 no hay supra ABR se ve un infra porque es una derivación negativa pero no es supra tampoco ¿verdad? Y empezamos a ver a partir de B3 ya en este caso B4 B5 B6 tenemos en de 1 tenemos en de 2 tenemos en de 3 o sea varios supra en el segmento Ct ¿verdad? Si esto sería un infarto sería una obstrucción bilateral de las coronarias pero eso es muy poco probable ¿verdad? es algo extremadamente raro que o mucha mala suerte que se cierre a la vez la dos coronaria ¿verdad? Pero todos modos la morfología es diferente la concavidad es superior en el caso de la pericarditis aguda ¿verdad? Y por la clínica hay antecedentes de fiebre cuadro de diarias superiores rinorrea congestión dolor de garganta tos que no va a haber en un coronario agudo ¿verdad? y también se ven personas más jóvenes y sobre todo sanas menos de 30 años ¿verdad? Doctor y el intervalo PR también es difuso o sea la depresión del PR ¿o es también? Es difuso en toda la dirección también se ve la depresión del segmento PR sobre todo voy a tratar de andar en la siguiente imagen se ve mejor este sería el segmento PR deprimido ¿verdad? hay como una cubeta una caída normalmente es recto ¿verdad? entonces se ve en toda la la depresión del segmento PR bueno en la radiografía tórax puede haber cariomegalia y si es que hay derrame pericárico ¿verdad? se ve como un corazón en botellón o en damahuana después les voy a mostrar la imagen también puede haber derrame pleural izquierdo porque la punta del corazón está más en contacto con la pleura izquierda que con la derecha ¿verdad? esta sería una imagen de una radiografía simple póster anterior de tórax donde se ve entonces una cariomegalia tanto a nivel izquierdo y derecho por presencia de líquido que rodea al corazón ¿no? se llama corazón entonces en bota o damahuana que es tipo un botellón para llevar vino ¿no? bueno el diagnóstico dos de los siguientes llega a dolor típico roce precárico el lecho que es más compatible aunque el lecho no es tampoco cien por ciento ¿no? puede ser una clínica puede arrocer pericárico y tu lecho no estar alterado ¿no? el lecho tampoco no es algo patognomónico esto puede faltar también pero cuando más inflamado esté más cambio el lecho cariográfico va a ver ¿no? entonces cuatro criterios que tenga dolor típico roce precárico cambio en el lecho o derrame pericárico dos de esos cuatro si tenemos ya estamos en un diagnóstico de pericarditis aguda según el polución ¿no? bueno en el caso que tengamos elevación de las enzimas cardíacas ya se trata de una miocardio pericarditis o sea está afectado el miocardio y el pericardio por proceso inflamatorio viral o autoinmune o infeccioso ¿verdad? viral o otro tipo de género sobre todo tuberculosis ¿verdad? bueno hay que saber también que el infarto de un miocardio sobre todo cuando es transmural todo el espesor del músculo la inflamación puede llegar hasta el pericardio y dar una pericarditis aguda también por yam en los primeros días ¿verdad? en la fase aguda ahora sí ese dolor pericardico aparece tres o cuatro semanas después del infarto se llama síndrome de Dressler que es una pericarditis ya inmunomediada tardía después de un coronario aguda después de un infarto transmurado sobre todo bueno indicaciones pericarditis una vez que tengamos el diagnóstico hay que ver si vamos a pulsar el pericardio para ver otras posibilidades diagnósticas o no bueno si hay taponamiento obviamente está indicado la pericardia es en tesis diagnóstica y a la vez terapéutica en caso de sospecha de purulencia un paciente que tiene leucocitosis neutrofilia está séptico en ese caso obviamente hay que pulsar para tratar de renar la la colección purulenta enviar para cultivo y antibiograma etcétera y tensión de grano en caso que sea tuberculosis también hay una unidad diagnóstica una paciente con clínica compatible también hay que hacer pericardios en tesis se puede solicitar adenosine examinasa o ginesper en líquido pericardico para el diagnóstico también tenemos un nuevo antígeno se llama mpt64 se puede solicitar también en líquidos de cerosa para el diagnóstico de tuberculosis o neoplasias por la clínica obviamente si hay cáncer de tiroides de cáncer de mama cáncer de pulmón puede generar este derrame pericardico hay que solicitar celularidad en el líquido si es un predominio polimorfo nuclear entonces es bacteriano como estáfilo por ejemplo ahora si es predominio mononuclear agudo va a ser viral y si es predominio mononuclear ya de forma crónica la posibilidad de tuberculosis la glucosa va a estar consumida en el caso que sea causas bacterianas o tuberculosis si es viral la glucosa no se consume las proteínas van a ver elevadas por el grado de inflamación intersticial y eso genera mayor exudado y aumento de proteína en la zona inflamatoria el LH también aumenta cuando es por bacterias o agudas o por tuberculosis la citología es para buscar sospechas de células malignas se llama esa citología exfoliativa o papá nicolau del líquido pericárico eso se envía anatomía patológica a la muestra y se busca si hay este diquiplasia ver la tensión negra obviamente tiene mucho valor si pensamos en una pericaritis séptica si viene una una tensión cocos gran positivo en racimo vamos a sospechar en estafilococcus aurus una tensión de bar es poco rentable pero se puede solicitar también en líquido pericárico y los cultivos obviamente puede tratar de aislar el germen sobre todo si son bacterias agudas y para ver la sensibilidad a resistencia a los antibióticos ahí lo que dijimos la erosina es amenaza que está aumentada en pacientes con tuberculosis el gine es prepara tuberculosis que es el PCR se busca el aeronio del virus a través de la técnica de la acción de cadena de polimerasa en el caso que exista lípidos al pulsar eso se ve ya como un aspecto lechoso hay que pensar en kilo pericárico y eso realmente es compatible con linfomas los linfomas suelen dar más con frecuencia derrames quilosos prácticamente es leche uno punza y sale como leche bueno la pericaritis purulenta por bacterias sobre todo Staphylococcus aureus y tuberculosis evolucionan con frecuencia ataponamiento o constricción grave por la inflamación crónica que genera aunque es algo excepcional la constricción bueno el 15-30% de la pericaritis aguda son recibantes ya de un mecanismo inmunomediado pero en general tiene buen pronóstico también por más que sea recibante sobre todo si son por causas virales que pueden ganar una reacción cruzada a la larga bueno la pericaritis aguda se utiliza aspirar a dosis alta 500 a 1000 miligramos cada 6 cada 8 horas 125 o 81 esas son dosis como antiagregantes en estos casos estamos usando dosis analgésicas 500 a 1000 miligramos se puede usar también hipoprofeno dosis altas 600 800 miligramos cada 8 horas también tenemos otros como la indometasina por una o dos semanas y luego se hace un retiro de 4 semanas se puede ir espaciando la dosis o bajando la dosis una vez que esté más controlado los síntomas últimamente se está demostrando que la colchicina administrada una dosis de 2 a 3 miligramos el primer día y luego 1,5 a 1 miligramos por 6 meses previene las recurrencias de las pericaritis por mecanismo inmunomediado que ya estuvimos hablando entonces todo paciente con pericaritis aguda hay más colchicina como preventivo para las residivas los corticoes y la pericardiectomía no están indicados en casos de pericaritis aguda la consecuencia de una pericaritis aguda no siempre pero puede evolucionar el derrame pericárico normalmente hay un líquido que lubrica el pericario que es menos de 50 ml líquido normal cuando ese líquido está más de 50 ml ya entonces se considera un derrame pericárico ya es un volumen anormal a veces puede ser hallado casual en personas sanas por ecografía pero no tiene valor clínico si es que no hay síntomas ahora y no requiere estudio ni tratamiento un paciente atlético sano por algún estudio de rutina se detecta que hay derrame pericárico pero no tiene síntomas entonces no tiene valor otras causas de síntomas de síntomas del derrame pericárico puede ser síntomas urémicos la pericárica urémica el hipotiroidismo también bueno insuficiencia cardíaca síntomas nefróticos existen otras causas también que puede producir derrame pericárico ¿no? se considera crónico cuando hay más de tres meses de evolución ese derrame pericárico bueno entonces nuevamente una radiografía simple órax posterior donde se ve la cariomegalia fíjense que tiene una un diseño bien triangular esa es la forma que se ve cuando uno es pericárico y en el ecocario grama podemos ver aquí tenemos la aurícula derecha la aorta el ventrículo izquierdo y el derrame pericárico se ve en ese color negro que rodea el área cariaca ¿verdad? entonces así se ve por ecocario y se puede ver también por ecografía normal es muy difícil encontrar este líquido libre en el saco pericárico bueno este derrame pericárico también a través de ecocariografía se puede ver si hay signos o no de taponamiento cardíaco bueno el siguiente capítulo es taponamiento cardíaco que es otra vez una complicación que puede ser por derrame pericárico produce una dificultad en el llenado diastólico de las cavidades derechas por la presión que está generando el líquido contra el volumen la cístola del corazón bueno generalmente el taponamiento cardíaco se suele ver más por pericáriti por tuberculosis o pericáriti purulenta y o neoplasia ¿verdad? que son todo patologías potencialmente graves y muy sintomáticas ¿verdad? a modo de comentario hay que decir que los diuréticos pueden agravar el cuadro ¿verdad? porque al haber menos volumen el corazón va a bombear menos sangre ¿verdad? en estos casos lo contrario habría que hidratarle al paciente para que el corazón pueda trabajar con mayor volumen y venza la resistencia al taponamiento ¿verdad? entonces los diuréticos están contraindicados en caso de taponamiento cardíaco pero clínicamente se manifiesta como una insuficiencia cardíaca ¿verdad? bueno el cuadro clínico entonces produce una insuficiencia cardíaca de predominantemente bajo siedema congestión vacía del hígado injunción yugular reflujo de pato yugular asitis dependiendo el tiempo de evolución también pero una clínica de insuficiencia cardíaca derecha hipotensión obviamente por la el aflujo de sangre a la cavidad derecha y eso que vaya a la izquierda ¿verdad? puede haber shock cardíacinico este o disociación electromecánica eso les voy a mostrar después como es en el electro esta disociación ¿verdad? también podemos ver un tema pericario agudo sobre todo en pacientes que tienen disección de aorta tipo A y configura una clínica que se llama triada de B que da hipotensión injugitación yugular y corazón pequeño quieto la ocultación entonces es un corazón bien hipofonético y esas son características y también podemos tener el pulso paradójico la exacerbación del pulso paradójico entonces en descenso de la presión de la presión arterial sistólica superior a 10 en inspiración pero también se puede eso en caso de la hipotensión positiva o sea todo es por aspecto de cavidad derecha bueno el diagnóstico de un taponamiento cardíaco vamos a ver hipovoltaje porque hay una se interpone una cantidad de líquido importante entre el corazón y la pared se separan ambas hojas del pericario entonces eso va a alejar el corazón del tora y va a producir hipovoltaje complejos pequeños en el electrograma y esto es muy interesante la alternancia eléctrica que sería esto es como un zig zag ¿verdad? tenemos un QRS más grande uno más pequeño otro más grande otro más pequeño en todas las derivaciones más grande más pequeño más grande más pequeño entonces esto se llama alternancia eléctrica alternancia eléctrica o también se le dice bamboleo del QRS alternancia eléctrica o bamboleo del QRS bueno en la refina todas podemos ver cario y megalia sin congestión pulmonar es interesante porque si no hay suficiencia cariaca por otras causas vamos a ver congestión pulmonar a la mariposa línea de Kerley etcétera sin embargo cuando es una cariomegalia por tamponamiento cariaco no hay congestión pulmonar bueno el signo más característico en la ecocariografía de tamponamiento es el colapso de las cavidades derechas porque la la cavidad derecha tiene menor presión que la izquierda y es más fácilmente colapsable cuando se le somete con una presión externa en este caso por el tamponamiento bueno diagnóstico diferencial del tamponamiento cariaco insuficiencia cariaca de otra etiología pericaritis constrictiva cuerpo pulmonar agudo que puede ser por un PEP agudo y infarto del ventrículo derecho que también va a dar hipotensión y sobrecarga derecha eso es un diagnóstico diferencial en cuanto a la similitud de los síntomas bueno el tratamiento de tamponamiento cariaco es una pericaria de síntesis sushifoida cuando hay tamponamiento grave porque puede apelirar la vida del paciente obviamente va a hipotensión shock y papar ahora para caer respiratorio en casos graves en el resto hay que tratar la causa si es tuberculosa y con taponamiento leve entonces obviamente con antivacilares debe ir mejorando ahora ahora si es por purulencia por estático y está con tratamiento antivirigio debe mejorar el paro en adelante bueno y en el caso de que el tratamiento médico también fracasa está indicado el drenaje quirúrgico o cuando es recibió antes o es purulento obviamente hay que hacer un drenaje total no solamente diagnóstico eso corre en la general todo caso donde haya colección de pus hay que drenaje siempre no solamente en caso de derrame pericárico prulento bueno y por último tenemos la pericaritis constrictiva que es un engrosamiento fusión hasta calcificación de las hojas del pericario puede ser de forma crónica subaguda o también representación aguda mucho menos frecuente entonces esta es la radiografía típica yo en realidad en la práctica médica hasta hoy en día en 10 años de ejercicio de profesión todavía no vi un caso similar pero se vería así la radiografía una calcificación de los bordes de la sombra que corresponde al pericario engrosado calcificado y a veces fusionado bueno en cuanto a las causas 71% de los casos es idiopática o crónica realmente puede empezar como pericaritis aguda y con el tiempo calcificarse y dejar esto como consecuencia aunque extremadamente raro bueno pero cualquier enfermedad puede dejar este como secuela de esa calcificación tuberculosis pericaritis pudulenta uremia neoplasia etc bueno los cuadros clínicos son signos y síntomas y suficiencias cardíacas derecha e izquierda más tardío que un taponamiento cardíaco puede producir cirrosis cardíaca por la congestión pasiva crónica al hígado este y eso es general ¿verdad? el microcadrama puede morgondas negativas hipovoltaje 25% de los casos puede haber fibrilación auricular ya por afectación auricular y la radiografía torác como vimos la calcificación pericarica en casos ya crónicos ¿verdad? la tomografía y resonancia puede medir el grosor pericarica que es normal hasta 2 milímetros de grosor ¿verdad? si pasa más a 2 milímetros también ya considera una pericarica constrictiva y bueno el catedralismo cardíaco permite el diagnóstico diferencial con la mioperipatía restrictiva en caso de clínica este que se quiera hacer un diagnóstico diferencial con la mioperipatía restrictiva bueno ahí tenemos los diagnósticos diferenciales más por la radiografía si hemos esa imagen creo que no hay mucha mucha duda ¿verdad? bueno el tratamiento es quirúrgico hay que sacar el pericario obviamente porque es un problema mecánico que está comprimiendo el corazón se hace una pericariotomía y eso es general ¿verdad? fin ¿alguna pregunta? doctor en el caso de derrame crónico también se hace la pericariocéntesis o se le da diurético depende de la causa si tenemos un derrame pericárdico y el paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene síndrome nefrótico por ejemplo en ese caso ¿qué va a ser tu derrame pericárdico? ¿el transudado o exudado? el transudado bueno entonces en esos casos con diurético va a mejorar al aumentar la diuresis pero así ahora la causa es tuberculosis estáfilo aureos ahí por ejemplo ¿qué es transudado? ¿qué es sudado? es un exudado es sudado entonces ahí sí hay que hacer un drenaje este evacuador y tratar la causa obviamente pero si es un derrame transudativo por una enfermedad sistémica como síndrome nefrótico hipertensión portal o insuficiencia cardíaca con diurético eso se resuelve sin mayores problemas sí 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 ok ok y bueno y como hablamos si la clínica es buena hay un cuadro viral hemograma normal y vemos por el cocario un derrame pericárdico que es poco sintomático en esos casos se expectan y suele reasquerarse solo cuando es causa viral un paciente en estado general sano puede ser factores de riesgo hemograma normal no está sépico un paciente que tolera bien en esos casos generalmente se expecta si es de origen viral idiopático y se resuelve solo ¿alguna pregunta más? creo que ya no bueno excelente continuamos mañana entonces las 13 horas la última clase de cargo hasta luego hello Gracias.